El tiempo es flora. Creo que sería mejor volver. ¿Dónde están los perros? Persiguiendo a Libby, seguro. ¿Qué quieres, abuelito? Quítate de esa ventana. La tormenta está muy cerca. Es peligroso. No debes estar cerca de las ventanas. Los cazadores no vuelven. ¿Dónde estarán? ¿Se habrán perdido? No te preocupes, Harry. Ya habrán bajado al pueblo. ¿Que no me preocupe? Tú tienes la culpa. Tú los trajiste aquí. Tienes razón, pero ellos no quisieron escuchar lo que tu abuelo les advirtió sobre la tormenta. Así que la culpa es suya. ¿Crees que estarán en peligro? ¿Estás seguro de que este es el camino? ¿Quién sabe? Lo único seguro es que vamos montaña abajo. ¡Qué grande! Ahora me toca a mí. ¡Oye, Pedro! ¿Qué? ¿Tú crees que están bien? ¿No les habrá pasado nada allá arriba? ¿Hablas otra vez de los cazadores? Bueno, olvídalo ya. Ellos sabrán arreglársela. Si hubieran bajado de las montañas, habrían pasado por aquí. Tal vez se cayeron al barranco y estén heridos. Pueden haber bajado por otro camino. Es tarde. Tengo que irme a mi casa. ¿No te perderás con tanta nieve? No nieva mucho ahora. Podría volver a mi casa con los ojos cerrados. Me sé el camino de memoria. Ten mucho cuidado, Pedro. ¿Te vas, general? ¿No podrías quedarte un rato más con Heidi? ¿Tú crees que estarán bien?